Hola a todas, bienvenidas al canal. Este, como habrán visto por el título, es otro video de compritas. Y bueno, son compritas de varios lados y como ya sé que les gusta, voy a decirles los precios de todos los lugares. El primero es de Avenida Javier Mina, de la tienda de Richard. Bueno, esto es lo primero, es de Richard Cosmetics, que es donde venden las brochas de Marifé. Y bueno, esa tienda está sobre Avenida Javier Mina, yo les dejo la dirección ya sea aquí en la pantalla o en la cajita de información. De igual manera, les recuerdo que tengo un video donde hablo de forma muy extensa y detallada sobre las tiendas de cosméticos de Avenida Javier Mina. Y también tengo una publicación en mi blog y los links se los dejo en la cajita de información para que, si les interesa, lo chequen. Y ya luego voy a hacer una versión actualizada que ya me la han pedido. Lo primero es este gloss de Ion, que yo tengo uno de esos labiales que son en formato jumbo, como de crayón. Y bueno, me gustó mucho, así que quise probar otra cosa de este. Este me costó $19.11. Y este es en el color cappuccino 6840. Es como un nude, ya más tirándole al beige cafezoso. Y bueno, ya luego lo estaré probando y les estaré diciendo qué tal sale. A mí, yo casi no uso glosses, glosses, algo que voy a dejar. Bueno, eso casi no los uso. Más bien como en colores mate nada más. Digo, colores nude. Y bueno, me compré un labial mate y un labial indeleble que diga de la marca Amore. Y es este que es chiquitito. Esta marca yo nunca la había visto. Así que, bueno, pues la quise probar. Y este me costó $16.19. Y es en el color orange hot 02. Este. Y seca el mate. Huele como a dulce. Me compré esta, que esta es la YX1438. Este es de su nueva colección. Tiene el mango dorado. O sea, el acabado es diferente y las aras son muy suaves. Y bueno, ya las brochas ya no traen el nombre de, pues la brocha. Antes traían el nombre aquí en el mango de como kabuki redonda o brocha para difuminarla. Así, algo así lo traían aquí en el mango. Pero allá no. Ya nada más traen la enumeración en, pues como letritas doradas. Y este, en el empaque pues tampoco viene el nombre de la brocha. Ya nada más en la parte de atrás viene la enumeración. Y en esta parte de aquí te describe para qué es cada brocha. Esta dice que es la brocha punta redonda tamaño mediano. Y es perfecta para difuminar las correcciones. Todas estas de su nueva colección son de pelo de jabalí. Eso me dijeron. Y todas las otras que tienen son ya sea sintéticas o de pelo de cabra. La regular, la del cosito este plateado. Y pues sí, este me gusta muchísimo. Siento que no absorbe el producto como otras brochas, sino que simplemente lo difumina. No sé si me estoy explicando, pero en verdad es una cosa muy especial. El acabado se ve muy bien, se ve de muy buena calidad. Y lo único es que es hecho en China. Yo de verdad pensaba que las brochas de Marifer eran hechas en México. No sé, nunca me fijé hasta esta vez, pero pues no, son hechas en China. Lo cual significa que ya no lo voy a poder incluir en mi sección de a la mexicana. Esta me costó $46 pesos con $46 centavos. Esta, que es la brocha para base, porque si recuerdan, yo tenía una de mango rosa que siempre sacaba en mis videos, pero esa ya murió por la paz. Y como que ya siento que empezó a absorber mucho la base. Y bueno, les digo, esta es la YX1454. Esta acá atrás dice que es la brocha especial para pintar productos líquidos en crema o polvos. Por suporte deja una cobertura amplia y una textura pulida. Ahora, déjenme decirles que esta brocha estoy muy impresionada, estoy de verdad muy impresionada. Con la otra brocha que tenía antes de la colección normal, siento que absorbía muchísimo el maquillaje y se sucede muchísimo más la brocha. Y esta, no sé por qué sea, pero por alguna razón siento que no absorbe, o sea, las cerdas no absorben el producto, sino que simplemente lo difuminan, los pasan muy bien. Y la brocha no se siente igual de, o sea, de pesada, porque cuando usas una brocha, digamos que las cerdas se sienten un poquito pesadas. Y esta no, o sea, como si nada. Y es súper, súper suave. En verdad, ¿ves que la compré? O sea, la de mango rosa cuando la compré me costó como 50 pesos. Entonces, sí es mucha diferencia de 20 pesos, creo yo. O sea, para el rango de precios que manejan, 20 pesos sí se me hace mucho, pero sí creo que vale la pena. De verdad, si tienen oportunidad de probar estas brochas de esta colección, o al menos las dos que yo he probado son súper, súper buenas. Y para las que no son de Guadalajara, recuerden que Richard Cosmetics o Brochas Marifer hacen envíos a toda la República, porque siempre me preguntan que dónde lo pueden conseguir en el DF, de tienda física y todo eso. No tengo idea en qué otro lugar tengan sucursal, pero yo les dejo el link al sitio oficial de Marifer o de Richard Cosmetics, para que ustedes lo chequen y vean si hay alguna sucursal, alguna distribuidora en su ciudad. Y creo que ya puedes hacer la compra en línea directamente del sitio, o sea, de agregar las cosas a tu carrito y ya nada más hacer tu pedido. O si no, creo que puedes también llamar por teléfono y hacer tu pedido. Entonces, pues bueno, yo les dejo todos esos links en la cajita de información y en su página de Facebook también. Nada más que en el sitio de Brochas Marifer, creo que todavía no tienen actualizadas, o sea, no lo han actualizado para que aparezca esta colección. Así que si les interesa esta, yo les aconsejo que mejor marquen y pregunten para ver qué obra. Pienso hacer una prueba de producto de esto. Compré esta cosa de Rulab, nariz bella en 30 segundos. Ahora, esta cosa yo llevo años viéndola, llevo años desde que tengo como 14 años, casi 10 años, es muchísimo. Llevo como casi 10 años viéndola en las tienditas de cosméticos y nunca la había comprado. Yo le he llegado a ver hasta en $40 pesos, pero aquí me costó $67.98 y ya, pues la curiosidad pudo más que mi bolsillo. Y pues sí, la compré, la voy a estar probando. Si alguien la ha probado, pues ahorita me desexpectimó. Pues compré otra esponjita de Marifer, que ya saben que yo súper ultra amo la tradicional de la marca Marifer, que es la moradita de forma de gotita, como la Beauty Blender. Es súper fabulosa, se la súper recomiendo, cueste como $40 pesos. Pero yo quise probar otra porque vi que tenían un otro diferente, si me compré esta que es $39.72. Le subieron $5 pesos. $5 pesos es mucho, ¿ok? Me había costado como $44 pesos. Mi perrita me está ladrando. Y la otra vez me costó $44 pesos y ahora cuestan $49 pesos. Esta la verdad no siento que sea tan suave como la de Marifer, digo como la moradita de gotita. Prefiero la otra, pero pues bueno, voy a usar esta, pero lo que sí es que me gusta mucho la forma de esta para el corrector. Pero siento que mil veces mejor la otra moradita, la verdad. Y luego fui a Sally, que ya sé que es la favorita de muchas. Y les cuento, antes de empezar con estas compritas, Sally ya tiene una tarjeta con la cual tú puedes obtener puntos. No me refiero a la que es como para estilistas profesionales ni nada de eso, sino la que es como para público en general. Pero esa tarjeta, si no la tienen todavía, pídanla antes de hacer su compra. Porque si la piden después de hacer su compra, ya no les valen, o sea, lo que ustedes gasten ya no les va a dar puntos, ¿sí? Entonces ustedes llegan a la tienda, pidan su tarjeta y después vayan por todo lo que quieran comprar y ya paguen. Y también les comento que yo no encuentro mi tarjetita, pero pregunté y me dijeron que aunque no traigas tu tarjeta, con que tú le digas a la chava que si te puede agregar los puntos, ella te va a pedir tu número de teléfono o tu correo electrónico, que es lo que das cuando te registras para tener tu tarjetita. Entonces tú se lo das y ya se abonan los puntos a tu cuenta, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eso para tenerlo en mente. Y cada 10 pesos son un punto, ¿ok? Y no, no hay medios puntos ni nada de eso. Es 14 de febrero, por cierto. Feliz día de San Valentín. Me compré dos mascarillas de la marca Jet, que son estas de su becito. Me compré la que se llama Heartbeating Mask Nutrition, que es como para nutrir la piel según esto, y cada una cuesta $29.50. Nunca las había probado, pero como es de San Valentín y soy una solterona, puede ver, decidí consentirme a mí misma. Y no tiene nada de malo, soy una solterona ahí, de San Valentín. Ustedes van a ver esto después, pero no importa. Ya les voy. Me compré esta y también me compré la de Police Mask Oil Control. Las estoy probando y les cuento qué tal me va. También vi que hay una nueva marca de pestañas, que es esta de Jean Marine, o como se pronuncie. Estas pestañas cuestan $33. La verdad, las compré porque no las vi como tan anchas. O sea, creo que estas no las voy a tener que recortar, porque para mí recortarlas es un show para mis ojitos y prefiero no tener que hacerlo. Entonces, estas me costaron $33 y son en el número 706. Y pues ya les estaré contando qué tal. El último me compré este esmalte de Nail Tech que dice que es para uñas suaves y que se descarapelan. Ahora, no sé si ya les he contado, pero yo tengo un problema con mis uñas que son muy delgaditas y se descarapelan así como en capitas de cebolla. Creo que ya les había dicho que una vez probé un tratamiento de queratina de la marca Firma y ese me funcionó muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo. Me encanta. Creo que es de los mejores tratamientos que he probado, pero ya no lo he vuelto a encontrar, ni siquiera en el DF lo encontré. Bueno, el punto es que no tengo acceso a ese tratamiento, así que pues he estado probando varios para ver si alguno me funciona. He probado el de Coco de la Oña Maravilla, el de queratina, uno de Bisú, creo que alguno me lo probé, otro de Jordana. La verdad es que ninguno me ha funcionado muy bien y ya estoy así, arpa. Entonces, yo ya llevaba rato viendo estos esmates de Nail Tech en sal y me llamó la atención porque no es como el tratamiento que siempre vemos en todos lados que dice que es fortalecedor, fortalecedor de uñas, sino que es más específico. O sea, tiene uno para las uñas que son normales, saludables, tiene otro para las uñas que se despostillan, para las que se escarapelan como las mías y otras para las que están muy dañadas. Vi este que tenía descuento porque su precio normal es de 99 pesos y tenía descuento de 29.70, entonces me costó 69 pesos con 30 centavos. Tiene varios para diferentes tipos de uñas según el problema, que eso se me hace súper súper bueno. No he visto ninguna otra marca que tenga así esmaltes de cuidado para un problema en específico. Esta es la única que yo he visto. El esmalte trae 15 mililitros y bueno, hasta viene como con su micro instructivo. Eso es todo por este video. Considero que no fueron muchísimas compritas, pero si ustedes han realizado algunas recientemente, por favor cuéntenmelo todo en las... acá abajo, en los comentarios. Y díganme qué productos han probado últimamente, si les han gustado, si no les han gustado, si han visto alguna promoción. Que por cierto, les cuento que en Sephora, fui ahí a nanguear a Sephora, y vi que todos los productos de Josie Maran, excepto los aceites, tienen el descuento del 40%. Entonces, polvos, correctores, sombras, así, todo de Josie Maran, excepto aceites, tienen el 40% de descuento. Así que yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, vayan y se den una vueltita por ahí. No sé hasta cuándo va a estar el descuento, pero pues eso fue lo que vi, por si alguna les interesa. Para todas las que le aman este día, pues Felicia de San Valentín, yo lo pasaré consintiéndome con mis mascarillas. Me pondré una mascarilla aquí en todo mi bello de rostro, en todo mi cabellito, hasta de manera muy abundante, y me pondré a ver una película. Mientras, como un porquería, y después haré talla, o tal vez lo haré. En fin, yo las dejo, y nos vemos pronto.